Ya que estamos hablando de lunas, déjenme hablarles de otra luna maravillosa que se llama Tetis. Esta luna es ideal para los que hacen graffiti. ¿Sabe por qué? Pues la luna con graffiti, aunque no lo crea. ¿Lo quiere usted ver con sus propios ojos? Aquí lo tiene. NASA da a conocer un misterioso hallazgo en la luna de Tetis. Una luna entre tantas con las que cuenta el señor de los anillos del sistema solar, el planeta Saturno. La luna Tetis cuenta con un diámetro de apenas 1.046 kilómetros, pero en su superficie, NASA y la sonda Cassini han hallado uno de los misterios más extraños jamás vistos en la historia del sistema solar. La presencia de unos arcos enigmáticos de color rojo casi parece en un graffiti a escala planetaria. Observe con mucha atención estas imágenes, no hay duda de ellas. Enormes arcos de color rojo tatúan a esta misteriosa luna. El misterio de ellas se agiganta cuando se ha determinado que no son producto de impactos sobre su superficie ni consecuencia de grietas en ella. Estos arcos apenas cuentan con pocos kilómetros de ancho y se extienden prácticamente por varios cientos de kilómetros. Los científicos de Pasadena que controlan las actividades de esta fantástica sonda Cassini desde el 1 de julio del año 2004, que fue cuando arribó al sistema Saturno, están que no dan una para explicar esta rareza y este misterio. El color rojo de esos arcos no solo es un misterio para la ciencia, simplemente este color no debería estar en su superficie, dicen los científicos. Nada lo justifica en todo el sistema de Saturno. Las últimas hipótesis que se han planteado en Pasadena es que es posible que ese color rojo sea el producto del mismo hielo con impurezas químicas, o en su caso, es producto de la desgasificación del mismo hielo desde el interior del planeta. Otra posibilidad es que sean el resultado de fracturas del hielo muy por debajo de su superficie y que por la baja resolución que tenemos, no podamos visualizarlas en toda su nitidez. Sin embargo, ninguna de estas posibles hipótesis explica y justifica que esas líneas pasen sobre las llanuras, cráteres y por zonas de su superficie que pueden distinguirse están formadas por diferentes materiales. Nos preguntamos, ¿su formación es reciente? ¿Nos habla de un metabolismo del sistema interior de la luna que no conozcamos? ¿O es acaso huella de eventos milenarios y un pasado remoto en la formación de nuestro sistema solar? ¿Aún no hay respuestas? Pero no hay misterio que a la larga se convierta en sabiduría y en las nuevas llaves para el conocimiento. Pues esta luna prácticamente tetis, que es casi de ciencia ficción, incluso pintoresca por lo que le acabo de mostrar, bueno pues también revela grandes secretos en su superficie, como ya le comenté brevemente en la cápsula. Seguiremos tocando otras lunas porque en el sistema solar realmente es un santuario de lunas. Así es que lo iremos tocando paso a paso.